Trabajar al 100% como profesionales y nada, yo creo que la armonía dentro del elenco, tanto ella como todos los compañeros de un servidor debe existir porque en el escenario el público se merece lo mejor de nosotros. Eso de que donde hubo fuego cenizas quedan, ah, ¿por qué se lo pregunto? Porque Arturo Carmona podría tener un reencuentro con su, ándale, con su ex Araceli Arámbula y él nos cuenta cómo se podría dar este esperado momento con la chula. Quiero que diga, dale play, Fran. Dale play, dale play, dale play. A la señora Mulo y tú van a trabajar en perfume de gardenia, ¿es correcto? Mira, está la propuesta, parece ser que se retoma el proyecto, está en la mesa el elenco, según lo que me dice nuestro productor Omar Suárez, es una obra que iniciamos hace muchos años, estuvimos los cuatro años de principio a fin en este proyecto, está la posibilidad de la propuesta, yo lo que te puedo decir es que es un proyecto muy pintado y que Araceli hizo propio gardenia, Araceli es gardenia y lo hizo bastante bien. Es difícil tal vez encontrar otra gardenia que no sea ella, entonces si se dan las cosas y esta propuesta sigue avanzando como hasta ahorita, posiblemente nos dio que trabajar la mayoría del elenco original. ¿Podría resurgir el amor? No, yo creo que está muy claro las cosas con Araceli, somos compañeros y eso está bien definido, está muy claro y como profesionales vamos a sacar la casta, vamos a dar lo mejor nosotros en el escenario si es que se llega a hacer este vídeo. Pero la química es la química, Araceli, tú estás soltero, estás guapo y revivir viejos tiempos, no hay ningún peligro de nada, vamos a trabajar al 100% como profesionales y nada, yo creo que la armonía dentro del elenco, tanto ella como todos los compañeros de un servidor debe existir porque en el escenario el público se merece lo mejor de nosotros. Recientemente, Jacqueline Bracamonte subió fotos de su 12 aniversario de bodas con Martín y lamentablemente los comentarios que hacían por la gente en sus redes sociales eran muy ofensivos, la llamaban cornuda que pues sí ha soportado tantos años de impedirle. ¿Tú qué le dirías a esa gente? Pues que de repente escribe comentarios. Nadie sabe lo que pasa dentro de la casa más que ellos mismos y si es cierto o no, pues el problema es de ellos, no debe ofendernos a nadie más, ella es feliz, él también lleva un matrimonio muy estable, veo a sus hijas hermosas, yo creo que lo que podamos comentar todos los que estamos de la puerta de la casa para afuera pues está de más porque realmente los que conocen la situación personal, íntima, matrimonial, pues son ellos, ¿no? Y si se toleran, si se limitan ciertas cosas como pareja que no sabemos nadie, pues bueno, ya es un asunto de ellos, ¿no? ¿Te consideras como Cristian Castro que a cada rato cambia de novia? Tremendo, Cristian, ¿verdad? Como de chones. Oye, ¿cómo le hace? Yo tengo años soltero y él es... Si esto lo hace feliz y las personas con las cuales él ha estado el poco tiempo o mucho tiempo, pues si están de acuerdo, pues bueno, igual vuelvo a lo mismo, ¿no? Cada quien, ¿no? Si deciden estar una semana, un día dos, un año, tres años juntos, en el amor vos no mandas. Pues no, no se manda y al final también cuando las cosas no funcionan, a lo mejor mucha gente no busca el cómo sí pueda funcionar o cómo hacer lo posible. Hay gente que a la primera a lo mejor dice ya va y ya, ¿no? Pero bueno, al final cada cabeza es un mundo y cada quien decide, mira, yo estoy soltero, tres años y estoy bien, estoy feliz, estoy contento, esperando el amor algún día. Ahí está, lo dejo muy claro. Cada cabeza es un mundo y yo estoy de acuerdo, Jessy, en algún momento, si realmente este encuentro, reencuentro viene a darse, lo importante a la hora de terminar una relación es tratar de terminarlo de verdad, de una manera sana, que no existan los problemas. Obviamente depende por qué se acabe la relación, cuál sea el motivo por el cual suceda, pero de resto tratar de llevarse bien, dejar las puertas abiertas siempre. Claro, además uno nunca sabe si de verdad ambos están solteros y se encuentran en el momento adecuado y quieren, felices sean, que viva el amor. Que viva el amor. Que viva el amor. Que viva el amor. Se le mandamos mucho salud. Él tiene tres años estando soltero, ¿cuántos llevas tú? Yo llevo... Jessy, tú me haces esta pregunta públicamente. Estás alargando porque sabes que vamos a una pausa. Honestamente, ok, no, te lo voy a decir, llevo 10 años soltero. Pero voy a decir algo, porque yo quiero, porque yo quiero...